Hola mi gente, Víctor Lilo en el Gurú con ustedes, agradeciendo a FJ Puertas y Ventanas, especialistas en todo lo que tiene que ver con churras, ventanas, puertas, cristalería, espejos, herrajes, cerradura y todo lo que te puedas imaginar en el mundo de las puertas y las ventanas. También agradecer a Duto Limpio y Duto Grasa, especialistas y los primeros en traer a la República Dominicana en el sistema de higienización para proteger a tu familia y a ti de la bacteria que produce el COVID-19. Vamos en materia con lo que vienen siendo los pronósticos, las líneas, las cabelas de lo que puede ocurrir en el béisbol de grandes ligas, cuáles son los equipos que nos gustan, cuáles son los que creemos que pueden ganar y cuáles son los que llevan la ventaja, porque esto es un asunto de analizar los match-up y ver entonces cómo saldrá la cosa. A las 7 y 5 de hoy, lunes 27 de junio del 2022, se juega tarde, se juega tarde, comienzan series. En el día de hoy, 7 y 5, los piratas visitan a los nacionales de Washington. Tengo Washington dando 15 de Gabela, 9 carreras y media. Ahí los piratas no han anunciado lanzador, mientras que Washington se va con Eric Fede. Eric Fede es de los lanzadores regulares que tiene Washington dentro del desastre de temporada que han tenido. Y ante una nómina de los piratas que tampoco tiene un equipo en reconstrucción, ambos están en reconstrucción, yo creo que Washington puede tener la ventaja de ganar hoy en su casa. A las 7 y 5, Oakland visita a los Yankees, los Yankees dando 31 de Gabela, 8 carreras y media, un machazo. Los Yankees en el día de hoy, Paul Blackburn frente a Jordan Montgomery. Los dos lanzadores son buenos. Yo lo que pienso es que los Yankees son los ampliamente favoritos, por lo bien que están en la ofensiva. Pero hay veces que tú tienes juegos que tú crees que están claramente a favor de los mulos de Brown. Y de repente el otro equipo te sorprende. Con esa ventaja que tiene del 31 de Gabela, los Yankees. Esa línea de 8 carreras y media puede ser corta, se pueden ir a los palos y Oakland pudiera sorprender. O sea, que el que se va a Oakland, el que arriesga, porque esto es un asunto de arriesgar, el que arriesga y se va con Oakland a ganar ese juego, le puede ir muy bien. Puede haber sorpresa. A las 7 y 7, Boston visita a Toronto. Toronto dando 18 de Gabela, 9 carreras y media. Conor Seattle, Paul frente a Kevin Gaumann. Gaumann indiscutiblemente es lo mejor que tiene la rotación de Toronto en este momento. Y yo me voy con Toronto a ganar ese juego. Yo soy fanático de votos, pero esto no se trata de que no, de que yo sienta no. Yo tengo que decirle la realidad a la gente y como vienen los machos, ¿verdad? Porque es así, ahí es donde tú te destacas y tú dices, no, no, no. Independientemente de que yo sea botoniano, mi corazón está allá, pero mi dinero está en otro lado. A las 7 y 10, Minnesota visita a los indios de Cleveland. Tengo a Minnesota dando los mellizos. Están dando 12 de Gabela, 8 carreras y media. Sonny Gray frente a Tristón McKenzie. Yo me voy con Sonny Gray indiscutiblemente, que es lo mejor que conozco de ahí. 7 y 45 los Marlins visitando a los Cardenales de San Luis. San Luis dando 13 de Gabela, 7 carreras y media. Pablo López frente a Adam Wrenwright. Me gusta Wrenwright, siempre ha sido un lanzador estable. Y me voy con los Cardenales a las 8 y 10, Texas, visitando a Kansas City. Tengo ahí a los Rangers dando 14 de Gabela, 8 carreras y media. Martín Pérez frente a Chris Buback. Me voy con Martín Pérez, también un veterano. 8 y 40 a los Dodgers aterrizando en Colorado. Tengo ahí a los Dodgers dando 19, 20. No, eso es 20, ya. 20 a 11 carreras y media. Recuerden que es en el Coursfield que se va a jugar. Tyler Anderson frente a Chad Cours. Yo lo que creo es que los Dodgers pueden ser sorprendidos en esa serie. Ellos vienen viajando de Los Ángeles también. Ellos jugaron ayer. ¿Ayer dónde fue que jugaron? No, ellos vienen de Atlanta. Ellos estaban jugando ayer en Atlanta. O sea, que ese juego yo me iría con Colorado, independientemente de lo fuerte que es la ofensiva de los Dodgers en comparación con la de Colorado. Los Medias Blancas a las 9 y 38 visitan a Los Angelinos. Los Angelinos dando 14 de Gabela, 8 carreras y media. Lucas Yolito frente a Noah Syndergaard. Ese puede ser el duelo del día. Ahí es a menos carreras que hay que jugarlo porque son dos caballetes. Y me gusta, wow, Syndergaard. Me gusta a Los Angelinos a ganar ese juego, pero es un juego apretado. Entonces, tú tiras una moneda y cae pará. A las 10 y 10, Baltimore visita a los marineros de Seattle. Seattle dando 16 de Gabela, 7 carreras y media. Tyler Ware frente a George Kirby. Me gusta, Seattle está jugando en su casa. Baltimore viene de viaje. Usualmente los equipos que vienen de viaje no le va bien los primeros, por lo menos en el primer juego. Seattle tranquilito ahí en su estadio o con George Kirby. Bueno, vámonos con Seattle a ganar ese partido en la noche de hoy. Eso es lo que tenemos en sentido general en todo lo que hay con la cartelera. NBA terminó. Hockey sobre hielo terminó ayer. ¿Y qué más tengo? ¿Qué más tengo de la cartelera? Bueno, también está la LNB que está en receso. El juego de estrellas es el día 2 de julio. Y entonces, a partir del día 6, del 4 al 6, por ahí, se reactiva entonces la segunda fase con 6 equipos. Para sacar 4 y de esos 4, entonces, nos vamos con una semifinal para ir a una final. También, Fórmula 1 en esta semana, pero eso ya a partir del jueves. Y el Gran Premio de Inglaterra. Y por el momento, eso es lo que tenemos de novedad para todos ustedes. Es lo que son los pronósticos, las líneas y las gabelas y las orejitas del gurú. Señores, pasen bueno, un placer como siempre. Para mí, contento y agradecido de siempre estar llevándole las más variadas y actualizadas informaciones. Búscame en las redes como Víctor Diloné. Así mismo, Víctor Diloné con B corta. Me puedes encontrar también como VDiloné con B chica. Y como el Vudú Sport RD, donde hay contenido full solo de deportes. Así que ya lo sabes, no te pierdas. Mantente en contacto. Y quiero verte, que te suscribas a mi canal, que le de like. Yo siempre me confundo, siempre. Cuando digo suscriba, pongo entonces el dedito. Pero entonces es vivo, señores. El dedito de darle like al contenido. Y también comparte y comenta. Estaré gratamente agradecido de que me digas qué cosas podemos hacer y qué podemos mejorar para llevarte lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, bendiciones. Y desde Quisqueya la Bella, un abrazo fuerte a todos mis fans. Bye, bye.